En nuestro capítulo anterior, Alex, nuestro héroe, decidió meterse en más problemas, desarmando el GTI MecaVos, para su nueva pintura. Kike Begarán Martínez, llegó al rescate, para este trabajo, y dejar la nace como nuevo. Hoy les presentamos, Alex recupera la fe en su carcacha. Por acá está Kike ya, se está preparando. Con el bochote, ¿qué onda Kike? Oye, ya avances considerables en muchas cosas, ¿eh? Por acá la combi, qué bonito color. No va bien, no, ese es un trailer. Chale, ya la cagué. Ese no es el color, el color va a ser azul. Ese es para ver los detalles. Ah, ya, mira, bueno, pues ya saben ustedes un poquito más que yo de pintura. Yo la neta, es que yo a una combi le pondría un color así como suave, azulita. Órale, no, pues se va. Va a ser así como un poquito de cielo, güey. Ah, se va a ver, se va a ver bien. Ya por ahí ya vi el GTI. Ahorita para ver algo de avances, prepárense para que vean todo lo que le hicieron por acá. Primero vamos a empujarlo, vamos a ponerlo acá en la sombrita para que nos explique un poquito más. Kike, ¿qué están haciendo? Vean este color. Y bueno amigos, por acá está ya el GTI. Quiero que vean este color azul que tiene. Es un primer de relleno, ¿no? Tiene primer de relleno y el color azul es un relevador que le echamos para las fallas. Porque a la hora de lijar, nos marque todas las fallas, Alex. Ah, ok, ok. Sí, porque también tiene una textura como algo rugosa, ¿no? Se siente como... Hay que lijar todo esto para ir revisando si tenemos alguna fallita. Ya utilizamos el put y que le llamamos en la pintura y todo eso. Ya desde ahí venimos el pondeado. Todavía falta un buen trabajo en eso, ¿eh? Va. Pues yo ahorita lo estoy viendo aquí de la lámina. Y al menos ya no le encuentro ningún portazo ni la lámina ya no se ve charoleada. Que es lo que hace que un auto viejito se vea muy chingón, que luzca. Entonces, me importa mucho la lámina de este carro. Y al menos aquí en el costado, amigos, ya lo veo limpio. También del cofre yo ya lo veo bien. Aquí tenía pues como un balonazo. Justo aquí tenía como un pinche balonazo. Ya no lo tiene. Entonces, pues ahí va. También Kike me dijo que estaban cuadrando aquí todas las salpicaderas. Y pues bueno, será un proceso largo definitivamente. Pero algo que se tiene que disfrutar también. De aquí de la parte trasera igual tenía algunos detalles. Aquí arriba ya desapareció. No, sí está quedando muy chido, la neta. ¡Wow! Es que sí, este carro le tengo mucho, mucho amor. Sí, estoy buscando todos los detalles que ya le conocí al carro. Y vean, o sea, las curvas que tiene. Estos pequeños detalles me gusta que se conserven. Estas líneas son muy importantes, son muy bonitas en este carro. Vean, chingones que nunca tuvo ningún golpe. Entonces, es un carro que está 100% rescatable. Acá tenía también algunos detalles en el techo. Vamos a quitar esta pieza también, el temacocos. Vamos a cambiar las gomas. Y pues bueno, amigos, ¿qué les puedo decir del interior? El carro prácticamente ya está del interior. Está en muy buenas condiciones. Después tenemos que dar una muy buena lavada definitivamente. Pero ahí va, o sea, es un carro proyecto, ya lo saben. Y pues va a quedar como nuevo. Ahorita estamos checando las molduras porque es aquí pieza clave. Yo le había dicho aquí que se veían así medio pandeadas. Entonces ahorita ya se ven derechitas. Y justo es por eso, porque la puerta ya está bien. Entonces, esta moldura ya se ve ahora sí perfecta. Antes se le veían así como hasta hoyos. Se veía muy extraño. Bueno, ya quedó bien. Entonces, estas molduras me gustan, güey. Pero yo creo que voy a conseguirle unas nuevas de una vez. Aprovechar, ¿no? O sea, ya sí vamos a hacer la chamba bien, pues. Es que están buenas, pero esta está mejor que la otra. Sí. Porque la de allá sí está... La de allá sí está chueca. La de otro lado está como más chueca. Sí se le ven todavía algunas curvas. Pero esta sí se ve al pedo. Esta sí. Esta es la otra. Y pues sí se le ve. Tal vez en la cámara no se aprecie mucho. Pero sí tiene aquí unas pequeñas curvas. Y es porque sí ya la moldura, pues ya a los años y estaba doblada. Entonces, esta sí ya está fea. Y ahora amigos, tenemos un problema con esta defensa. Seguramente buscaré una que esté en mejor estado. Porque esta ya no me convence. Una de las guías está rota. Entonces, pues no. Aparte que tiene como unos pijazos que en algún momento le pusieron para que se agarrara bien. Vean esto. Sí está de la chingada. Son detalles que van saliendo una vez que vas desarmando un carro de este estilo, ¿no? Entonces, es normal. Es por eso que esta otra no la están detallando. Yo creo que, pues sí, vamos a buscar una que esté en mejores condiciones. Porque ya son piezas caras, raras. Y pues sí, por ahí vi en algún momento una totalmente nueva. Pero pues sí, el precio se me hizo, uff, algo elevado. Pero pues vamos a considerarlo. Porque pues sí queremos que el proyecto quede de 10. Entonces, son las piezas que se necesitan. Ahora vean. También los faros. Vean, ya traigo aquí una pecera también. Entonces, estos faros pues ya no me gustan así. Y pues como les dije, amigos, si estamos haciendo el proyecto de 10, pues tiene que quedar de 10 todo. La parrilla ya la tenemos por ahí. Ya la verán después. Esta es totalmente necesaria porque ya estaba rota de algunos lados. Vamos a darnos a la tarea de buscar algunas piezas necesarias. Faros, defensas y pues detallitos. Estos no sé en qué condiciones estén. No los he visto todavía. Pero pues vamos a considerarlo. Porque seguramente cuando salga el GTI de aquí, de Garage Martínez, pues estará rockeando también unos nuevos rines, ¿no? Igual vamos a hacer un cambio interesante a las manijas de Porsche. Ya las vieron ustedes. Hay un video, se los voy a dejar aquí para que lo chequen. Vamos a hacerle un cambio diferente para que se vea bien la nave. Porque pues sí, cromo, como que se veían bien, pero no me convencían del todo. Entonces, ahorita que estamos aquí con Quique, pues vamos a aprovechar para hacerle unos cambios. Y bueno amigos, estaremos aquí trabajando mucho con Garage Martínez porque ahorita está el GTI MK2, pero posiblemente se encuentre aquí el cuarta y el MK2 porque vamos a pintarle también todo el body. Ese no va a ser un baño. Ese nada más vamos a pintar algunas partes importantes como los estribos, clip delantero. Bueno, ya saben, ya saben por dónde va el camino de cuarta. Entonces, estaremos por aquí trabajando y también creo que va a venir el sexta generación a una visita express de algo que se me ocurrió hacerle. Y estoy seguro que les va a gustar muy cabrón. Entonces, pues bueno, qué chingón que tengo aquí a Quique, a Garage Martínez para estar trabajando con ellos. Y pues bueno amigos, quiero darles un pequeño tour nada más de lo que están haciendo por acá. Acá adentro está la cabina y están pintando algo. Quiero que vean. Uy, es un golpito también. No sé si pueda entrar. Pero ahí anda el jefe Quique, por ahí anda. Y se ve que va a estar duro este proyecto. Ahí están las defensas. A ver si me dejan entrar. Ah, ya me autorizaron. Vamos por acá para platicarles. ¿Qué onda Quique? ¿Qué andan haciendo por acá, güey? A ver si nos puedes platicar de volada. Checar lo que acabas de pintar aquí. Ya ando de metiche. Perdón, perdón. No, no, no. ¿Qué onda maestro? ¿Cómo está? ¿Qué andan haciendo acá al proyectote? Pintura de defensas y todo. Frente completo. Frente completo. Este es el del licenciado. Ah, ¿de cuál licenciado? El de las piezas. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. No, pues sí. Sí está bonito. ¿Qué es, BR6? Sí, no. ¿No? Ah, es GT. No, pues está bonito. Me hubiera gustado verlo ya sin todos los plásticos. Pero sí se ve que va a quedar. Chingonzote, güey. Bien. Ahí en el próximo video les estaré mostrando los avances de este. A ver si me lo encuentro por acá. Pues vamos, porque ya ando de chismoso. Gracias maestro. Gracias. Y es que pintar en cabina sí está bien cabrón, ¿o no, carnal? Sí. Sí, ya venimos aquí a darnos las tres para salir bien locotes ahorita. Es que sí vean el brillo, o sea, parecen como unas cerezas, unos caramelos. Uy, sí está bien perro. Me encanta. Es que sí, es otra onda. Como les decía, pintar en una cabina. Nada de polvo. No hay aire. O sea, todo eso es muy importante para este tipo de acabados. El día de hoy me acompañó mi hermana por acá. Tenemos algunas tareas pendientes. ¿Cómo ves el GTI? Bien. Se ve bien. Se ve que va a quedar el día. Sí, quiero llorar cuando lo veo así todo desarmado. Pero, pues, este pinche carrito nada más me saca lágrimas. Y lo peor es que también me saca dinero el cabrón. Porque, o sea, le veo algo y digo, hijo de tu madre. Ahora también te tengo que cambiar esta pinche defensa. No seas mamón, güey. Pero, bueno. En serio, amigos, que lo voy a disfrutar mucho cuando ya esté terminado. ¿Fueres que les había dicho que lo más divertido de todo este tipo de carros? Pues, sí. Justo es el camino, ¿no? Todas estas pequeñas visitas. Me siento como si mi hijo lo hubieran reprobado. Y lo tengo ahí, pues, castigado. Y vengo a ver cómo va, ¿no? Si le está echando ganas o no. O sigue de desmadroso. Que, pues, sigue. Sigue en el desmadre. Entonces, pues, esta defensa va. Algunos detalles. Que te consiento, cabrón. Te consiento. Y no me dejas disfrutarte como se debería. Los próximos nuevos rines, puta, les van a volar la cabeza. Y ahora, Kike, ¿cuál es el siguiente paso en que vamos? Este paso es quitar trainer de relleno. Detallar para apodiar y ya poder dar color. Ok, entonces, vamos bien. Este es el segundo video que están viendo de la serie del PTMK2. ¿No faltan, qué? ¿Un o dos videitos más? Ahora se me lo desplicaba. Ok. El tallado, ya en cabina y el pulido. Uy, va a estar, va a estar bueno. Sí, tienen los videitos. Entonces, para que estén pendientes, suscríbanse al canal y vean todo lo que estamos haciendo. Porque este proyecto tiene que quedar de 10. Kike, yo sé que se la están rifando, pero este proyecto, ¿sí o no es de 10? Va a ser de 20. De 20. A huevo. Amigos, espero les haya gustado mucho este video. Me divertí un chingo ahorita por todos los pequeños avances que tiene el PTMK2. Sé que son pocos, pero pues es necesario documentarles todo el proceso. No se olviden de seguirme en mi Instagram y en mi TikTok. Ando echándoles madre con todos ustedes. Amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!